¿Qué tal? Iniciábamos la semana este lunes aún con los restos de Leslie, toda esa nubosidad por el noreste peninsular y en las Baleares que dejaba rachas de viento muy fuerte y lluvias que han dejado importantes cantidades de agua. Por ejemplo, se han llegado a recoger hasta 54 litros en puntos de Barcelona o los 51 en Santilari, en Girona. Bien, hoy ya Leslie abandona el territorio español, pero lo que tenemos es ese ex huracán Michael convertido ya en borrasca que va asociado a un frente que nos va a dejar hoy más precipitaciones, sobre todo por el oeste peninsular. Lo vemos en el mapa de símbolos. Empezaban todas esas lluvias por el noroeste en puntos de Galicia. Aquí ya han ido remitiendo y donde las esperamos será en otros puntos, especialmente por el suroeste peninsular, zonas de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía más occidental. Precipitaciones que podrán alcanzar cierta intensidad a acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del país volverán a imponerse esos cielos a intervalos de nubes. Algunas precipitaciones aún en Girona, pero van a ir remitiendo a lo largo de esta tarde y viento soplando a intervalos de fuerte en el litoral andaluz. En las Canarias hoy soplan los alisios y aquí algunos intervalos que nos podrán dejar precipitaciones débiles en las islas montañosas al norte. Mañana martes toda esa precipitación se desplazará hacia el sureste de nuestro territorio y a Melilla. Precipitaciones que podrán ser fuertes en el entorno del litoral de Granada y Almería, de forma más débil también afectar a otros puntos desde el sureste peninsular, incluso en las Baleares. En el resto del país se predominarán los cielos a intervalos de nubes. Ya ven que por el noroeste se impondrá el sol. Y en cuanto a las Canarias tendremos mañana intervalos de nubes al empezar el día. Poco a poco irán disipando, despejando el cielo conforme avancen las horas. Vamos ya a las temperaturas después del descenso térmico de esta jornada en prácticamente todo el país. Valores máximos que no han llegado en muchas zonas a los 18 grados. Eso sí, donde hoy han subido ha sido en Asturias y en Galicia. Pues bien, ya mañana tendremos ascensos de los termómetros, sobre todo por el interior oeste peninsular, máximas que ya ven que rozarán de nuevo los 23 grados. Por ejemplo, en Zamora, 20 en Salamanca, 19 en el caso de la capital, en el Pirineo nos quedaremos entre los 17 y los 19 y ya en zonas de Andalucía, entre esos 24 y 25 grados. Donde esperamos que desciendan será en el litoral este y sureste peninsular, con máximas de 19 grados en Murcia, 22 en Valencia o los 25 en las Baleares, en las Canarias. Sin apenas cambios, estos valores diurnos entre los 22 y los 28 de Fuerteventura. Nosotros lo dejamos aquí. Recuerden que mañana las precipitaciones se desplazan hacia el sureste peninsular. Gracias. Gracias. Gracias.